Hemos convocado a esta conferencia de prensa desde la CGT Regional Villa María para anunciar todas las actividades que tenemos en los próximos días. En el último plenario realizado en Ahoita, el Plenario Nacional, el 31 de abril, anunciamos volver a las calles en reclamo justamente por las consignas que hemos propuesto, que es la reapertura urgente de paritaria, la baja urgente de la inflación, la derogación de la ley 10.694, el pago diferido a los trabajadores jubilados de la provincia y por supuesto la regularización de la precarización laboral, el derecho a la vivienda, bueno, entre otros ítems que siempre estamos reclamando. Viernes es la caravana, viernes 29, a partir de las 9.30 horas hemos apostado sobre Avenida Carranza en un circuito que ya hemos lanzado el cronograma, el croquis, para terminar el monumento de los trabajadores y el sábado 30 hemos organizado una peña locro en el Club Prado Español, donde el locro es gratis con la ayuda de ambos municipios, Villa Nueva y Villa María, y bueno, vamos a tener un servicio de bufé a precios considerables para reivindicar al trabajador y para conmemorar una fecha tan importante en donde no debemos dejar de lado ni perder de vista cuál es el motivo de la conmemoración del Día del Trabajador. Siempre recordamos los mártires de Chicago y recordamos la lucha en nuestro país que no ha sido nada fácil, no nos han regalado nada, siempre todo lo que se han conseguido, los beneficios que hoy gozan los trabajadores fue a través de la lucha. La verdad que estamos pasando por una situación bastante compleja, porque si bien estamos solicitando la apertura de paritaria, tenemos sindicatos que han tenido arreglos paritarios semestralmente, algunos han cerrado anualmente, pero lo cierto es que la inflación terrible que hay en este país se licúa los acuerdos salariales, entonces estamos en una situación complicada, la deuda externa, nosotros entendemos que los trabajadores no debemos pagar ninguna deuda porque no adquirimos ninguna deuda, somos los que producimos, los que ponemos en marcha este país, por eso necesitamos nuevos puestos de trabajo con salarios dignos y justos y necesitamos que la deuda la paguen aquellos que fugaron capitales. Los trabajadores no evadimos ningún impuesto, pagamos el IVA y ese otro reclamo puntual que nosotros queremos hacer. No queremos los trabajadores pagar el IVA, es un impuesto retrógrado al consumidor final que en definitiva tenemos que afrontarlo cada vez que vamos al mostrador, cada vez que vamos a la despensa o cada vez que vamos a la góndola.